El Ibis Bilbao Baracaldo está situado a 12 kilómetros del centro de Bilbao y del famoso Museo Guggenheim. Este hotel ofrece restaurante, aparcamiento gratuito y habitaciones con televisión de pantalla plana. Las habitaciones del Ibis son cómodas y luminosas y disponen de aire acondicionado, televisión por cable, escritorio y conexión wifi a buen precio. El Ibis Baracaldo sirve un desayuno buffet continental todos los días. Los huéspedes pueden cenar en el brocheta bar o tomar una copa en el bar del hotel, que ofrece aperitivos y bebidas las 24 horas. El Ibis se encuentra a 20 minutos en coche del aeropuerto de Bilbao y a aproximadamente 2 kilómetros del centro de Baracaldo y proporciona un acceso fácil a la Autovía del Mar Cantábrico, a 5 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com